... ...mujeres en la historia... ...hasta los ecos que repitieron los bélicos sonidos de trompas y clarines... ...han caído en un obstinado mutismo. Escritora y novelista romántica... ...Cecilia Voldefaber, más conocida como Fernán Caballero... ...era hija de la también escritora gaditana Frasquita Larrea. Aunque nace en Suiza... ...Cecilia pasa la mayor parte de su vida entre Cádiz y Sevilla. Estas ciudades inspiran la escritura de su primer libro... ...La Gaviota... ...obra considerada como la primera novela moderna española... ...y precursora de la novela realista... ...al introducir el costumbrismo... ...movimiento español y latinoamericano del siglo XIX... ...que destaca aspectos de la vida diaria. La primera edición de La Gaviota en español... ...aparece en 1856... ...bajo el seudónimo de Fernán Caballero. Gustome ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco... ...y sin titubear un momento lo envié a Madrid... ...tocando para el público mis modestas faldas de Cecilia... ...por los castizos calzones de Fernán Caballero. El apoyo de su madre Frasquita Larrea será fundamental... ...fue ella la que envió a el artista... ...una copia del relato Una Madre... ...colaborando para que la producción literaria de su hija... ...trascendiera del ámbito estrictamente privado. Fernán Caballero... ...quien era más conocida por su seudónimo... ...que por su propio nombre... ...fue también periodista... ...y colaboradora de la ilustración española y americana. Esos famosos y antiguos romances... ...han sido más estables sobre sus pocas notas confiadas al oído... ...que las grandezas de España... ...apoyadas con cañones y sostenidas con las minas del Perú. Cecilia publica la mayor parte de sus obras... ...entre 1849 y 1859... ...La familia de Alvareda... ...Los dos amigos... ...Lágrimas... ...Callar en vida y Perdonar en muerte... ...y El vendedor de Tagamina, entre otras. Fernán Caballero, la escritora en lengua española... ...más valorada y leída de su tiempo... ...se ganó la posteridad a pulso... ...hasta el punto de ser definida por sus biógrafos como... ...la novelista novelable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!